Bueno, por la primera animalada ya la tenemos montada, lista, terminada y cerreita. Hombre, ya normalmente estas cosas a solo se enfibran y se orientan de otra manera, pero no con este pedazo de Twitter. Pero, bueno, esta vez ha sido así, adaptada de esa manera y queda de esa postura y total. Pero bueno, que igualmente el Twitter va a sonar. Una barbaridad, pero bueno. Vamos a hacer el siguiente, ¿no?